Becas y premio a los alumnos destacados de sus respectivos niveles entregó la Caja de Compensación Laraucana como una forma de reconocer el buen rendimiento académico de los hijos e hijas de sus afiliados. El agente regional de la entidad, Guillermo Andrade, encabezó la ceremonia de entrega de las becas y reconocimientos la que se replicó tanto en Coyhaique como en Puerto Aysén. El Ejecutivo instó a los estudiantes a seguir superándose para así lograr nuevos reconocimientos y estímulos económicos por parte de la Caja de Compensación. Felicitarlos e instar a los chiquillos que están acá a que nos veamos el próximo año porque seguro que si se esfuerzan van a estar aquí de nuevo. Muchas gracias. La Caja de Compensación posee una serie de incentivos que están dirigidos a los afiliados previa postulación. En el caso de las becas, consisten en la entrega de un aporte económico diferenciado para enseñanza básica, media y superior.